25 años de un vehículo que se fabrica en Córdoba por parte de la automotriz que hace casi la totalidad de los autos que venden en la Argentina, aquí en Córdoba. De eso hablamos esta noche en Economics. Hace 25 años que comenzó la fabricación y hace 23 ininterrumpidos que la cagó en líder. 23 años ininterrumpidos. Algo que es muy característico, muy importante en este último tiempo de Renault en Argentina es que 95% de los autos que nosotros vendemos en Argentina son fabricados en Argentina, aquí en esta fábrica, la fábrica de San Isabel.